Bienvenidos a Noticias de la Marcha Mundial. La agencia de publicidad del Vico, una de las más importantes del mundo, ha generado una campaña en adhesión a la Marcha Mundial. Fue presentada hace unos días en Madrid y allí se mostraron los spots que dan inicio a esta campaña. Vive la luna de miel que siempre soñaste y disfruta de la magia de un crucero. Azul Cruceros dispone de las más modernas instalaciones y te lleva a los destinos más exóticos. Golfo Pérsico, Irán, Corea del Norte, disfruta de unas vacaciones inolvidables con el líder en cruceros. En la conferencia de prensa realizada en Madrid estuvieron presentes representantes de la agencia del Vico y el vocero de la Marcha, Rafael de la Rubia. Vemos ahora el segundo spot, cuyo título es Taxi. ¿Alguno libre para la zona de ventas? Aquí, 348, estoy en Gran Vía. Adelante, 348. Calle Alcalá 200, a nombre del señor Burgués. Oído, 348. Voy para allá. Vamos con la marcha mundial por la paz y la no violencia. Vamos con la marcha mundial por la paz y la no violencia. Vamos con la marcha mundial por la paz y la no violencia. Vamos con la marcha mundial por la paz y la no violencia. Vamos con la marcha mundial por la paz y la no violencia. Primera marcha mundial por la paz y la no violencia. Desde más de 90 países hacia Punta de Vacas, Argentina. La causa de las mujeres y hombres valientes. Sumate. La paz y la no violencia.